¡Kalao Time, Bro! 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 ¡Kala 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 Time, Bro! ¡Kabel Time, Bro! ¡Kabel Time, Bro! ¡Ku Berdoin dengarimu! ¡K 1959, Skip ladder, Sidocitamu! ¡Antas k Fried kapan, Ku menunggu! ¡Hingga hati berbalik untuk emettenya! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te guste, te voy a dejar todo lo que es hermoso por mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me haido a mi alma? ¿Por qué nos afectan por tu alma? ¿Por qué me haido a mi alma? ¿Por qué me va a dar dinero? ¿Por qué me haido a mi alma? ¡Gracias a ser mon permiso de tu grana! La vergüenza es una música ¡No te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!